Cada vez que te miro, yo por ti suspiro Y es que yo te admiro, por tu gran forma de ser Cuando yo te pienso, mi corazón empieza de intenso Y por más que te digo que se esté quieto, no me quiero obedecer Porque eres tú la dueña de todo mi pensar Porque eres tú con quien yo siempre quiero estar Porque eres tú la única, porque eres tú la especial Porque tan solo mírame, no puedo ni hablar Porque solo contigo encuentro mi sentido Porque solo contigo encuentro mi sentido Cuando te lejos te miro, yo me paralizo Y es que solo con tu sonrisa, me haces estremecer Eso tú lo entiendo, pero por más que lo intento De esa linda mirada, no me puedo esconder Porque eres tú la dueña de todo mi pensar Porque eres tú con quien yo siempre quiero estar Porque eres tú la única, porque eres tú la única Porque eres tú la única, porque eres tú especial Porque tan solo mírame, no puedo ni hablar Porque solo contigo encuentro mi sentido 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 Porque solo contigo encuentro mi sentido